Yo creo que la parte de la pregunta de las chicas de Osorno, es que nosotros creemos que siempre que los sabios saben todo. No, si los sabios son seres ignorantes como cualquier otro, que saben un poquito menos, un poquito más, y lo que les fascina a los sabios es la ignorancia de ellos mismos. Por eso tienen pregunta. Entonces, si uno se mete, espero que María Teresa se mire un poquito en eso, es que hay muchas preguntas como, por ejemplo, ¿y qué había antes del universo? Ahora saben la fecha del universo, más o menos cuándo se empezó. ¿Pero qué había antes? No hay respuesta a esa pregunta. Científica no hay. Entonces, los misterios siguen y son muy interesantes. Yo leo bastante de esto y converso con gente. He tenido un proyecto que me dio el presidente investigar una cosa de esto, así que he tenido que hablar con mucha gente. De repente me voy a dedicar más a esto que a lo otro. Porque al final es muy fascinante. La ciencia ficción no es nada comparado con las preguntas que tienen desde acá. O sea, seguimos en el misterio. Y cuando uno de ustedes preguntaba cuál puede ser útil, no sabemos, porque no sabemos qué es lo que se van a encontrar. Por ejemplo, cuando yo dije que se demoraban 85.000 años luego llegar a la tecnología de hoy. Pero imagínate que otros tipos tienen otra tecnología y a lo mejor andan por aquí dando vueltas hace rato. O sea, yo estoy seguro que el descubrimiento de vida en otro planeta va a ser una cosa tan o más grande que el descubrimiento de América. Aunque no podamos llegar allá. Pero además, tampoco está claro que la vida tiene que ser como la vida del planeta. A lo mejor está formada por otros principios, ¿no es cierto?, de concatenación química, diferente. Pero es vida porque se reproduce, evoluciona y pasa a esas cosas. Así que, y eso es lo que es fascinante. Porque siempre uno tiene que hacérselo. Y eso va a cambiar la arrogancia humana. Lo cierto, yo creo que parte de la arrogancia humana han sido nuestras religiones monoteístas, que creen, que son muchas, no una sola, que creen que nosotros hemos sido muy especiales. A lo mejor somos menos especiales, pero eso también nos hace ser más curiosos y más responsables. Es decir, que la cosa está por verse. Así que yo creo que este es un campo muy fascinante. Y yo creo que todos los grandes científicos cometen errores. Porque son víctimas de su tiempo, no les queda oro. Newton, de haber pensado que los planetas ya eran muchos y que las estrellas eran como ampolletas que habían ahí. No eran ampolletas. Otros pensaban que la Vía Láctea era lo único, de repente hay galaxias. Y me gustaría que tú hablas de la diferencia entre galaxias y que expandieras más la cosa. Bueno, pero llegó el momento de recibir a María Teresa. Ya dije varias cosas de ella, pero yo creo que lo quiero decir dos, tres cositas. Una es, ella es doctora de la Universidad de Princeton, que es una gran universidad en esta materia. Y fue una de las primeras. Segundo, ha sido líder, jefe de departamento, es premio nacional de ciencia exacta. Pero yo creo que, por sobre todas las cosas, es una mujer que ama este país y que quiere que ustedes participen de esto. Así que por eso la invitamos. Así que, gran aplauso. Buenos días a los que no os había saludado antes. Para mí realmente es un tremendo gusto, un placer estar aquí. Me encanta tener la posibilidad de conversar con los astrónomos del futuro. En parte porque me dan una envidia tremenda las posibilidades que ustedes van a tener, sobre todo trabajando desde este país. Y porque, bueno, siempre me ha parecido que tener contacto con los jóvenes es enriquecedor, no solo porque es entretenido, sino porque vienen con ideas nuevas. Nosotros, con los años, se nos empiezan a gastar un poco las ideas. Mientras yo hable, van a ver algunas fotografías de objetos astronómicos y de algunos observatorios en Chile, simplemente para motivarlos por si después al final quieren hacer preguntas relacionadas con astronomía. Me dijeron a mí que aquí, como la representante de 35 años, pero con más experiencia, era tratar de hablar un poco más de lo que fue, cómo llegué a esto. La verdad es que cuando yo era chica y siempre he sido mi profesión o mi… lo que más me ha interesado en la vida es buscar tesoros. Y yo me dediqué a buscar tesoros desde chica. Y todavía lo hago en varios campos. Por ejemplo, me encanta coleccionar ágatas y encontrarlas yo. Y ir a la playa y encontrar ágatas que son difíciles de encontrar entre tanta piedra. Resulta que para encontrar una ágata entre una playa llena de piedra, tú tienes que conocer muy bien cómo son las piedras, cómo son los cuarzos, para distinguir qué es lo que no es una piedra ni un cuarzo, sino una ágata. Siempre que voy a buscar ágata, hay unas señoras ahí buscando ágata y me muestran unos cuarzos horribles y me dicen, ¿y esto será una ágata? Entonces digo, no, no es. ¿Y cómo sé? Bueno, pasé más horas aquí todavía mirando piedra. Y cuando ya lleve muchas horas mirando piedra, va a distinguir perfectamente lo que es una piedra de un ágata. El ágata atrapa la luz así y uno las ve así como un rayo de luz atrapado. Ese es un ágata. Los que somos ya, tenemos posgrado en ágatas, conocemos incluso unas que no atrapan la luz ni nada. En astronomía, la gracia de la astronomía es que es una ciencia súper generosa. Entonces hay gente que tiene distintos talentos y puede hacer aportes importantes en astronomía. En mi caso, ese talento de buscadora de tesoro es lo que más he aplicado también en la astronomía. Y para haber encontrado a Nanas Café, que fue un chiripazo, como digo yo, como que esa estrella me hizo seña porque yo estaba trabajando en otra cosa y tuve que distinguirla de muchas otras estrellas comunes y silvestres, a las cuales me había estado dedicada a trabajar y las conocía muy bien cuál era su huella digital. Cuando de repente descubrí una cosa que era distinta, tenía suficiente conocimiento como para decir ah, esto podría ser un enana café. Era el ágata que encontré en el cielo entre tanta piedra, tantas estrellas comunes y corrientes. Estudié en el liceo número 7 de niña y entré a la Universidad de Chile. Según yo, estudié ingeniería química porque tenía ganas de, siempre he sido copuchenta, entonces tenía ganas de hacer experimentos y hacer cosas. Algo como más científico, de alguna manera nunca tuve idea que existía la facultad de ciencia. Así que me fui directo a la escuela de ingeniería. Y cuando llegué ahí me estuve solucionando lo que era la ingeniería. Bueno, tal vez en el plan común, que es puro física, matemática. Y justo ahí tomé un curso de introducción a la astronomía. No, ciencias de la Tierra. Pero curiosamente enseñaban un poquito de astronomía ahí. Por el que era el director del departamento de astronomía recién creado en la universidad. Estoy hablando del año 68, 67. Y había que hacer una práctica de verano. Entonces me fui y la práctica de verano en ingeniería era en enero, en un subterráneo ahí en Bochef, oscuro. Yo era la única mujer en un curso de más de 120 hombres. Y había cinco de estas secciones. Había secciones enteras sin mujeres en esa época. Y uno entraba y cien hombres jóvenes en un espacio cerrado con 30 grados de temperatura. No era fácil respirar allí. Y además con el ruido de los tornos, porque era una práctica para hacer piezas de contorno. Salir y parar. Yo ahí dije, no, yo hago práctica en lo que sea, menos en esto. Y caminando por el pasillo, sí, encuentro una visita que decía práctica de verano en Cerro Calán. Que era el nuevo, recién inaugurado departamento de astronomía. Yo dije, ahí voy de todas maneras. Y fui a Cerro Calán, me dieron una pincelada de conocimiento astronómico que yo no tenía. Y nos mandaron a Tololo. ¡Qué suerte! Con otros nos iban en grupitos de a dos. Y yo nunca había mirado al cielo, no me había preocupado de las estrellas ni nada. El colega que iba conmigo, Pablo Redo, se llama, que ahora se dedicó al cine después. Pablo era de su padre, era aficionado a la astronomía. Yo vivía en Estados Unidos y le había enseñado y sabía todas las estrellas, el cielo. Y yo no sabía nada. Entonces, él me mandaba para afuera a reconocer estrellas. Porque en esa época, estoy hablando de hace muchas décadas, uno tenía que apuntar el telescopio. Primero, descubrir una estrella que uno conocía y sabía dónde estaba, para poder apuntar al telescopio esa estrella. Y ahí, reinicializar todo su sistema de coordenadas. Algo que ahora uno hace con el computador así, listo. Y yo salí y no encontraba ni la luna. Pero una de esas noches que salí, una noche precisamente sin luna, oscura, en que la Vía Láctea, que sale de repente en alguna de estas, que es nuestra galaxia. En ese momento supe que esa era nuestra galaxia. Ese era el barrio donde nosotros vivíamos. Este barrio de 100.000 millones de estrellas que decía André. Nosotros somos una estrella más en eso. Y tú ves esa cinta de estrella, y yo sabía por primera vez que ahí estaba el centro de nuestra galaxia, a 28.000 años luz, de donde yo estaba parada. Y que nosotros vamos parte de eso. Incluso casi como que me caía, porque la Vía Láctea uno la ve así media como diagonal, y yo sentía que como que tendría que estar para otro. Como si fuera un plano, es como un disco, un platillo volador que uno lo ve así de canto. Y ese fue un flechazo. O sea, en ese momento yo dije, bueno, si puedo, como la carrera estaba recién inaugurada, y me dan los talentos, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y yo siempre he sido una convencida de que la voluntad y el entusiasmo es mucho más importante que... Hay gente que cree que los talentos es una cuestión mágica que le llega así un día cualquiera. No, son cosas que se van desarrollando con el tiempo y con fuerza de voluntad, con entusiasmo, y también con un mínimo de condiciones naturales.